Fin de pelis Ya son días de descanso y un buen fin de pelis no te caerá nada mal. Mi primera recomendación es el regalo. Simon y Robin son un joven matrimonio que busca un nuevo comienzo en la ciudad. Todo va como planeaban hasta que sus vidas dan un giro inesperado cuando se reencuentran con Gordo, un antiguo compañero del colegio de Simon. Esta sorprendente aparición hará que su hasta entonces apacible rutina se convierta en una pesadilla. Gordo empezará a hacer misteriosos regalos a la pareja, desencadenando así una serie de acontecimientos que revelarán un terrible secreto oculto 20 años atrás y harán a Robin preguntarse si realmente conoce a su marido. Mi segunda recomendación es Bebe Reno. La trama sigue a Donnie, un prospecto de comediante que no ha tenido mucho éxito en su carrera, así que trabaja en un bar. Un día cualquiera recibe a Martha, una mujer bastante mayor que él, la cual parece no tener razones para vivir. Nadie la quiere. Al ser cordial por naturaleza, ella comienza a percibir señales de atracción por parte de él cuando en realidad no las hay. De esa manera se obsesiona por completo, siendo cada vez más invasiva con el joven mesero. Esta serie es basada en una historia real misma que es actuada por su protagonista. Esta serie te hará pasar por diferentes emociones y puedes encontrarla en Netflix. Mi tercera recomendación es Abigail. Tras secuestrar a una bailarina de 12 años que es la hija de un poderoso jefe mafioso, a una banda de delincuentes solo les queda el cometido de vigilar a la niña durante una noche para cubrir el rescate de 50 millones de dólares. En una mansión alejada de todos, los raptores empiezan a desaparecer uno a uno y descubren con creciente horror que están encerrados con una niña nada normal. Los más pequeños pueden llegar a ser auténticos monstruos. ¡Vinna pelis!